El presidente Andrés Manuel se reunió con los papás de los 49 niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC en Sonora. Durante la reunión se informó a los padres las acciones que realizan principalmente por parte del IMSS, relacionada con la demanda penal que se mantiene abierta, así como la atención médica a los niños afectados y las compensaciones que tendrán que entregarse. En los últimos años México se ha consolidado como uno de los destinos más importantes en el sector de turismo religioso, al recibir en los centros de fe a más de 20 millones de visitantes, dejando una derrama económica anual de 10.200 millones de pesos. Esto lo afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo. Tras reconocer que en los últimos años se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial que ha impedido un acceso efectivo a la justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que ya se está limpiando la casa. Al presentar su primer informe de labores ante el presidente de la República, Andrés Manuel, y las presidentas de las Cámaras de Senadores y Diputados, Saldívar puntualizó que se busca sacar de las filas del Poder Judicial de la Federación a los malos servidores públicos. En la Ciudad de México tiene que respetarse la libre creación. Esto lo afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras el incidente en Bellas Artes. El gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló que la eliminación del fuero también será aplicada a los magistrados del Poder Judicial del Estado de Puebla, a fin de que puedan ser juzgados por las faltas que cometan.